Buenas tardes profesores y compañeros, soy la alumna Rosa Jennifer Vadillo Soriano y el día de hoy les voy a exponer sobre todo lo que he aprendido en el área de comunicación. Gracias a las enseñanzas de los profesores Giancarlo García y Jacqueline Arellano, he podido aprender muchas cosas en este año 2021, como al momento de escribir una narración sobre un día común en el país que anhelamos. En esta actividad aprendí a utilizar mi imaginación para poder pensar en un día en el país que deseo, además aprendí a utilizar adecuadamente las comas y los signos de puntuación, los cuales son muy importantes en un texto. En la actividad de escribimos textos sobre sugerencias para mejorar las clases del área de comunicación, aprendí a utilizar la empatía para poder entender los aspectos por mejorar y las medidas viables que se pueden tomar frente a ello, pero en el que estén de acuerdo profesores y compañeros, al igual que aprendí a fundamentar argumentos coherentes y que convenzan al lector. Después, en la actividad de escribimos una leyenda de nuestra comunidad, aprendí a redactar la leyenda, pero agregándole un mejor drama, ya que de esta manera le llama más la atención al lector y hace que el texto sea más interesante. Luego, al momento de escribir una historieta sobre el uso adecuado de energía eléctrica, aprendí a desarrollar mi lado artístico y también aprendí a reflexionar con el análisis crítico sobre mi trabajo para poder mejorarlo. Y por último, en la actividad de escribimos una infografía sobre el deporte que más me apasiona, aprendí sobre cómo realizar una infografía adecuadamente, en el cual se redacta solo la información más importante y se colocan imágenes llamativas y que tengan relación en el texto, lo cual permitirá comprenderlo mejor. Por eso, gracias a las actividades realizadas en todo el año 2021, pude aprender cosas nuevas, como a elaborar argumentos coherentes y que convenzan al lector, resumir la información y colocar imágenes acorde al tema en una infografía, poder tener en práctica algunos valores como la empatía en mis textos, y a colocarle más drama a las leyendas que escribo, ya que esto llama más la atención al lector, por ello todos mis aprendizajes logrados me servirán en el futuro para poder afrontar nuevos retos. Muchas gracias.